¡Suscríbete al canal! Un gimnasio de electroestimulación muscular donde a través de un chaleco y bandas que emiten estímulos eléctricos, tú vas a poder bajar de peso, vas a poder tonificar, reducir celulitis en solo una a dos sesiones de 25 minutos por semana. Tú puedes lograr los objetivos que estás buscando siempre con la ayuda personalizada de tu equipo de profesores y kinesiólogos. Los puedes visitar en su página web fitclub.cl o en su fanpage que los puedes encontrar. Consulta por los planes fit. Anímate a vivir la evolución del entrenamiento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es indudable hoy día cómo la tecnología se ha hecho parte de nosotros, nuevas aplicaciones, nuevos dispositivos. Sorprende de un año a otro, se renuevan todos los equipos. Ya no hablamos de botones, directamente hablamos de TAT. Y lo cierto es que los nativos digitales, los que nacen en esta generación, se adecuan y se adaptan bastante bien. ¡Suscríbete al canal!